Integrantes de nuestra comunidad universitaria dieron cierre al mes de festejos y celebraciones por el 50 aniversario de la UNCE, a través de un acto que contó con la participación de más de 70 autoridades de las intendencias y comisiones municipales de todo el territorio provincial. La presencia territorial de nuestra universidad como uno de los ejes principales de la gestión se vio reflejada mediante las firmas de convenio con las autoridades participantes con el objetivo de ampliar las posibilidades de formación para las santiagueñas y los santiagueños. Seguidamente se realizó un conversatorio moderado por el rector ingeniero Héctor Paz e integrado por los intendentes de las ciudades de Añatuya, Frías, Lavanda y Termas de Río Hondo. Como parte de esta ceremonia se entregaron reconocimientos a cada invitado e invitada en agradecimiento al permanente compromiso con la educación en sus respectivos territorios y zonas de influencia. Una vez finalizado el acto se realizó la plantación de un árbol que formó parte de una donación de 50 plantines otorgados por el municipio de Termas de Río Hondo en el marco de los 50 años de vida de la UNCE. La transmisión en directo de este encuentro se encuentra disponible en el canal de YouTube de UNCE TV. En estos 50 años la universidad ha ido dando respuestas a nuestra sociedad pero falta seguramente mucho más todavía porque nos siguen llegando estos requerimientos de la sociedad para la apertura de nuevas carreras para dictar nuevos cursos para asesorar para perfeccionar, para capacitar. O sea, la universidad está permanentemente atenta a lo que la sociedad le dice. Cuando iniciamos la gestión en forma conjunta con los decanos siempre les he manifestado la calidad académica, la integración social y la presencia territorial. Entonces, ¿cómo puede el territorio ponderar o evaluar el impacto que ha tenido el nacimiento de esta universidad hace 50 años y durante todo ese tiempo hasta hoy? Podemos hablar de inclusión, podemos hablar de cuidado de medio ambiente, de conciencia animal que mejoran nuestra comunidad. Como ciudadanos responsables que entienden que todos tenemos los mismos derechos y eso es lo que transforma la educación. Yo soy muy crítico de la formación que tuvimos, lo que ya tenemos algunos años. Creo que no solamente nos educaron, nos domesticaron con premisas falsas, que hay que rediseñarlas, que hay que repensarlas. Y esa es la gran tarea de la educación. Y cuando la educación, a través de una casa de altos estudios como la Universidad Nacional, abre las puertas y llega a todas las comunidades, no tengo dudas de que el impacto es altamente beneficioso. Nosotros estamos enclavados en una región, en una amplia región, que también abarca a las cuatro comisiones municipales que componen el departamento Uchoa, que también concurren a la universidad. Y el rol que cumplió la UNCE en nuestra vida institucional ha sido muy importante porque está a la vista los resultados. Mucha gente que hoy tiene un título gracias a la UNCE y que hoy cumplen esas personas, lugares estratégicos y preponderantes en la vida social y cultural de la ciudad. Así que creo que la universidad ha cumplido ampliamente las expectativas que tenía de esa calidad educativa que ha demostrado siempre a través de los años y que nosotros hemos sido protagonistas. Sin ninguna duda de esta universidad han salido muchos profesionales, técnicos que han aportado cada uno en diferentes actividades, políticas, gremiales, culturales, sociales, educativas, por cierto, han aportado muchísimo a nuestra sociedad en Santiago del Estero. No solamente en forma individual a cada uno de nosotros que hemos tenido la posibilidad de pasar por esta universidad, sino también a la sociedad. Esa cercanía y ese fortalecimiento que se tiene que dar entre las autoridades o sus gobernantes y el municipio. Y en este caso en particular, entre las autoridades de la Universidad Nacional, la educación por sobre todas las cosas y cómo influye la universidad en su sociedad. Y sin ningún lugar a duda, tiene una gran influencia y han cumplido y con creces la función que tiene que hacer la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El federalismo que representa hoy la Universidad Nacional de Santiago del Estero es digno de admirar y de imitar. Al llegar a las distintas localidades, a nosotros como santiagueños nos llena de orgullo. Esa es la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Un claro ejemplo de que las cosas se hacen muy bien. Un claro ejemplo de que todos tenemos que trabajar y luchar para que la universidad sea un hecho y que llegue a todos los lugares. Y nuestros jóvenes, que a diario habitan este hermoso espacio que es la universidad, se deben sentir orgullosos de poder llevar adelante y trabajar, estudiar y sentirse realizados como profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!